El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien se reúne con sus seguidores y se espera que este jueves anuncie la convocatoria de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Erick Montilla está en el ensanche Piantini con detalles. Buenas tardes, Erick, adelante. Buenas tardes, Ana Rosina, José Tomás. Así es, esta reunión que se inició después de las 9 de la mañana en el edificio Gilza, en la oficina privada de Miguel Vargas, pues se mantiene desarrollando. Pero hace unos minutos, el director de Frente de Masa del PRD, Aníbal García Dubergé, anunció que será la próxima semana, a través de una cadena de radio y televisión, que Miguel Vargas dirá la fecha, el día y la hora de la reunión del CEN. Nosotros estamos en el proceso de organización del Comité Ejecutivo Nacional y le estamos dando seguimiento a los trabajos que en términos organizativos se están haciendo en la provincia, tanto en las comisiones conjuntas como en los frentes de masa. La reunión CEN se hará en este mes. El día específico y el lugar, oficialmente lo va a informar el presidente del partido. Sí, Aníbal García, pues partió de esta reunión, pero aquí todavía se mantiene Julio Mariñez. También están otros dirigentes del PRD y vimos hace unos minutos al presidente del partido Quinta República, mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez. Esta reunión se desarrolla aquí y lo que se sabe es que aquí se están ultimando los detalles para la convocatoria y posterior desarrollo de la reunión del CEN, a la que han dicho los parciales del expresidente Hipólito Mejía que acudirán donde sea que la hagan. Ana Rosina.